Americana, exata, do you wanna feel a little beautiful baby Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy Puntos extras, al que se sepa esa rola Porque no mames, ya somos mejores amigos Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy, el día de hoy Vamos a hacer un montón de cosas que me interesan Y según yo, a ustedes también les van a interesar Y agárrate porque es esto la información que se debe saber el día de hoy 19 de marzo Para que hagas un pelón más interesante, más inteligente, con más temas de conversación Y pues vamos a empezar con todo lo que tienes que saber el día de hoy Y empezamos con noticias que vienen desde México Ya que ha hecho erupción una vez más el volcán Popocatépetl Dato curioso para los que no son de México y no saben qué pedo En México tenemos un volcán bastante activo que se llama el Popocatépetl A ver, ven, dilo conmigo ¿Listo? Popocatépetl ¿Otra vez? ¿Listo? Popocatépetl A ver, rápido, Popocatépetl Ok, cool, dale Pues ha hecho erupción una vez más Una de estas cosas que no podemos evitar Y no hay nada que nos diga qué es lo que está pasando Nada más los volcanes son como los granitos de la tierra Por alguna razón no sabemos qué chingada está pasando Pero está pasando Ha hecho erupción el volcán Popocatépetl Y una cosa muy interesante es que aparentemente tiró lava Pedazos grandes de lava A dos kilómetros de donde está el cráter No sé si se dedica a la parte de arriba Ajá, el cráter del volcán A dos kilómetros de distancia Entonces la gente que vive en los alrededores Reportó que hubo un estruendo Que todas las ventanas vibraron Y que empezó como a llover Ceniza Lo único que tengo que decir para la gente que vive cerca Por favor, manténganse seguros Por favor, si hay que retirarse del lugar Hazlo Ningún objeto material Todo lo puedes volver a comprar Tu vida no Lo único que no puedes volver a comprar Es tu vida Lo único que no puedes cambiar Es tu vida Entonces, por favor, no arriesgues tu vida Por objetos materiales Si esto de repente se pone feo Porque la tierra decide que A la chingada del Popocatépetl Y todos los demás Pues, ajá, nada más Retírate del lugar Les deseamos lo mejor Y si es necesario retirarse del lugar Por favor, háganlo Pero sí, todo parece indicar Que por las próximas 48 horas Va a estar lloviendo ceniza En áreas cercanas al Popocatépetl Si no eres de México Y es la primera vez que escuchas esto Has aprendido algo nuevo el día de hoy Popocatépetl Pero bueno De ahí, damas y caballos Vamos a hablar de otra cosa Que también llamó mucho mi atención Nos vamos con el escandalito de Robana Oh, shit Jacobo Chismoso No, 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 no No, 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 no El día de hoy De vez en cuando me gusta darles casos A veces son casos de éxito A veces son casos de fracaso Pero me gusta hablar de cosas De las cuales tú y yo podemos aprender ¿Ok? Siempre digo esta frase No tienes que meter las manos al fuego Para saber que te vas a quemar Si ya viste que se quemó Juanito Ok, vas viendo Ok, tal vez no hay que meter las manos al fuego Una youtuber Para ponerlos a todos en contexto Una youtuber que se las daba de crudivegana Ni siquiera vegana Crudivegana O sea, que tenía que comer las cosas crudas Sin cocinar Y... Esta youtuber que se las daba muy de vida Súper saludable Y cabrona Pues resulta que fue una farsa Porque le cacharon un video En donde accidentalmente se veía Que ella estaba comiendo pescado Y luego sacó una disculpa De 30 minutos De ella llorando Diciendo La verdad es que pues me enfermé Con la dieta La dieta que yo les estaba diciendo A todos ustedes Que era maravillosa Y que me estaba dando beneficios Bueno, la verdad es que me enfermé Y lo lamento mucho Y estaba comiendo pescado Porque no me estaba bajando Y quiero tener un hijo Y no podía tener un hijo Por esta dieta crudivegana Y... Es de... Verga Verga con qué mala influencia Ella acaba de cometer un error Y todos podemos aprender de esto Para los que no saben O no han visto Este era el perfil De esta chava O sea, esta chava subía Esta clase de fotos La morra estaba descalza Parada sobre la mesa de comida O sea, según yo No sé ustedes No es por mamón Pero yo no pienso Tomar un consejo De una persona Que pone los pies descalzos Sobre la mesa de comida ¡Perdóname! ¿A cómo vamos? No, no, no A mí no me pones los putos pies Descalzos en la mesa de comida Porque a mí me agarraban a golpes No sé ustedes Todas las chavas subiendo fotos Con flores Y la morra subiendo fotos Con zanahoria Besando Un aguacate Una foto donde no hay Ni siquiera comida alrededor Y nada más Ay, déjame tomar una foto Con un aguacate No sé si la morra Tenía como otra clase de relación Con la comida O sea... Ajá Es comida Es gasolina para que tú puedas Seguir andando en tu vida Y... Pero sí Ella le daba como toda una importancia Todo su contenido Todo su concepto Era alrededor de ser crudo y vegana Y te daba un montón de tips Dios mío O sea, está encuerada Ojalá que no te hayas comido esta comida Y ojalá que las hayan lavado Hayan lavado estas lechugas Antes de hacerlas ensaladas Nada más Que no sé si sexualizaba a la comida O tenía otro tipo de relación Con la comida Pero ella te vendía todo este concepto De que una dieta crudo y vegana Era excelente Y te hacía súper bien Y ella por dentro estaba enferma Y ojo Yo no dudo Que haya dietas crudiveganas Excelentes Yo no dudo Que ser vegano Sea excelente para tu cuerpo Pero por favor Si vas a tomar consejos No los tomes de un pinche youtuber Dios mío Tómalos de un nutriólogo Eso es un problema Que tenemos ahorita en el internet Y con un chingo de personas Hay gente dando consejos No tienen un título universitario En tu vida diaria Estás enfermo Tómate esta medicina A ver ¿Eres doctor? ¿No? Entonces no me estés diciendo Qué chingados Qué puta medicina tengo que tomar Porque está mal No me estés diciendo Qué comida tengo que comer Para bajar de peso Si no eres licenciada en nutrición Esta chava estaba dando dieta Estaba hablando de cosas Y lo más peligroso de todo Es que ella dice Pues me quería embarazar Imagínate que se hubiera embarazado Y hubiera continuado su teatrito De soy crudivegana Imagínate que la morra En secreto comiendo proteínas Porque ser crudivegana Era malo para la salud Para ella Imagínate ella embarazada Diciéndole a la gente Estoy embarazada Y estoy comiendo Chingaderas crudiveganas Y otras mujeres embarazadas Siguiendo sus tips Y comiendo chingaderas crudiveganas Y haciéndole daño al bebé Y haciéndose daño a ella Imagínate el cagadero Que pudo haber hecho Qué bueno que este pedo Se destapó ahorita Y sí Se le cayó el changarro A la chava Lo único que quiero decir Al respecto es No des consejos Si no tienes el título universitario Si no eres el experto en Hay gurús de negocios Que yo sigo Pero porque el cabrón Ya tiene 60 millones de dólares Y tiene un imperio Ok Te sigo Hay gente que se hizo millonaria Con tal negocio Y ahora está dando tips de negocios Perfecto Te sigo Hay gente que tiene Aceleradoras de negocios Que es de cabrón Si supieras acelerar un negocio Serías millonario Y no estarías acelerando Las ideas de alguien más Hay gente que da tips de liderazgo Cabrón Si fueras un líder Ahorita serías millonario En vez de estar dando Pinches tips de liderazgo Tienes que tomar El consejo De quien venga ¿Sabes? Hay gente Eso es mi gran problema Hay gente sin educación Dando consejos de fitness Dando consejos de medicina Dando consejos de nutrición Y es terrible O sea es terrible Y también es terrible Por parte de la gente Que no se cuestionen Todo lo que les dicen Esto yo ya te lo he dicho antes Cuestiónate Todo lo que se te diga Cuestióname a mí A todos Siempre Sé tu propio ser Y cuestionate absolutamente todo Para ponerlo en otro ejemplo Imagínate Si un cabrón super mamado Llega contigo Y te dice Güey Si haces este ejercicio Todos los días Por media hora Te vas a poner bien mamado Y ahí vas tú de Ok va Te creo Estás bien mamado A huevo sabes lo que estás diciendo Y lo empiezas a hacer Y de repente El vato Le sale un video Donde no está haciendo ese ejercicio Y de repente El wey sale llorando En un video Diciendo La verdad es que Este ejercicio Que yo estaba haciendo Me estaba dando dolor de espalda Y esta bojeta Y ese pendejo Entonces cuando pensabas Decírmelo Cuando pensabas decirle A la gente Que le estabas haciendo daño Un chingo de veces Han venido marcas conmigo Que yo sé que el producto Hace daño Y es de No gracias O sea no puedo promocionar Esta mierda No puedo promocionar Artículos que realmente Te causen daño Yo nunca voy a promocionar Casinos Jamás me voy a saber Promocionar casino Promocionar cigarros ¿Sabes medicinas Y todas estas madres Que te pueden hacer un daño? No wey Por eso todos los putos comerciales De medicinas Dice abajo Consulte a su médico Al final necesitas La opinión de un experto No andes tomándote Estas chingaderas Porque las viste En este comercial Eso pasó con esta chava Ahora La inteligencia Es la habilidad De resolver problemas Se metió en un pedote Si ha perdido Toda credibilidad También Está de la verga Que ella sabiendo Que se estaba haciendo daño Siguiera vendiéndote Este puto estilo de vida culero También está Ultra de la verga Pero La inteligencia Es la habilidad De resolver problemas Si ella es inteligente Ella puede salir de aquí Si ella tiene La fuerza emocional Que se requiere Para ser un youtuber Y mostrarte Y recibir todo tipo De comentarios Si ella tiene La fuerza emocional Puede salir de esta Esta cabrón Esto es un excelente ejercicio Para todos Si tu fueras Ravana Esta chava Que ra significa crudo O sea Su puto nombre era crudo O sea Yo sé que se llama Ivana O algo así Pero su canal se llamaba Ravana Porque la cruda Mierda cruda Por alguna razón Va a ser buena Un excelente ejercicio Para todos nosotros Para que uses tu cerebro Si tu fueras Ravana Y te encontraras En este momento En este pedote De wey Tenía un canal Pero me acaban de cachar Que soy una farsa ¿Qué es lo que harías Ahora? Si yo fuera Ravana Chao wey Estaría diciendo ¿Saben qué? Acabo de cambiar de Voy a tomar un curso Para saber Voy a seguirles mostrando Un estilo de vida Lo más saludable posible Nada más pase por esto Y pum Empiezas a hacer videos De mi primera vez Comiendo McNuggets Mi primera vez Comiendo un corte de carne Mi primera vez Y hablando de cómo Puedes balancear Pero pues ya depende De cada quien Si ella es inteligente Puede salir de esta Y si tiene la inteligencia emocional Que se requiere Para cualquier youtuber Este Si puede salir de esta Explicado Esto fue lo que pasó Con esta chava Lo único que tengo que decir Es no des consejos Si no eres el experto En Yo cuando doy consejos De marketing O consejos de negocios Y todas las conferencias Que yo te doy Lo que te estoy contando Es esto me funcionó a mí Y así es como Podrías aplicarlo Para que te funcione a ti En tu caso específicamente No de que Este es el camino Para hacer youtube Y todos sean youtubers Yo no te enseño a ser youtuber Porque a nadie le importa eso Reglas de negocios Reglas en redes sociales Que puedes utilizar Para hacer algo Por tu cuenta Lo cual está increíble Nada más Por favor Cuestionate absolutamente Todo lo que te dicen Y saben que es lo peor de todo Les puedo garantizar Que ni uno de sus videos Youtube le quitó O lo bloqueó Como han bloqueado Videos de otros creadores Ninguno de sus videos De comiendo Besando aguacates Ni uno de sus putos videos Te aseguro que ya ha tenido Los problemas Que han tenido otros creadores De que wey Me censuraron Porque decidí hablar De cosas reales Y resulta que Ese pedo le estaba haciendo Más daño a la gente No mames Eso sucedió ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Lo que te quiero dejar Así como pregunta del día Para que la pongas Acá abajo en los comentarios Si tú fueras Ravana Y la opción No es retirarte Si tú fueras Ravana ¿Qué harías Para recuperar tu canal? ¿Qué harías Para voltear la tortilla Y continuar Con este pedo? Creo que es un caso Muy interesante Es un caso Increíble Para estudiarse en universidad Está cabrón ¿Sabes? Es un problema Con un escándalo Está sabroso El tema Y creo que puede sacar Muy buenas respuestas Este pedo Se debería estar estudiando En universidades En este momento Pero sí Eso sucedió De ahí Damos y caballeros Nos vamos con otras cosas Que también llamaron Mucha atención Y mucha gente Me está preguntando Jacobo ¿Cuándo vas a hablar De las camisetas De los equipos? Para los que no saben Cada año yo hablo De las nuevas jerseys De los equipos Para la apertura Clausura Bla, bla, bla 2016 17, 18 Bueno Para cuando empiece En la apertura 2019 Que es a mitad de año Es cuando saco esos videos Pero el día de hoy Salió la jersey De la selección mexicana La nueva jersey De la selección mexicana Una versión negra Un color bastante interesante Y vamos a hablar de esto A mitad de año Vamos a calificar Las jerseys De todos los equipos Los nuevos modelos Pero hasta entonces Hoy podemos hablar De la nueva camiseta De la selección mexicana Salió esta jersey Negra Y hay algo raro Hay algo que no me convence Yo sé que a un chingo De gente le gusta Este color Yo sé que a un chingo De gente le encanta La camiseta De la selección mexicana En negro Nada más Hay algo que no me convence No sé si es el Soy México En minúsculas Yo tenía entendido Que un país Se escribía con mayúsculas No sé si es eso Pero hay algo De esta camiseta Que no me convence Claramente no la voy a comprar Y soy fan de las jerseys Yo colecciono jerseys Y claro que tengo jerseys De la selección Nada más Esta no alcanzo a ver bien Qué es lo que tiene Esto en gris No sé cuál es el diseño O por lo que iban Pero esto fue lo que sucedió Obviamente a todos Nos encantaría Que la selección Le fuera tantito mejor De lo que le ha estado yendo Vamos a ver qué es lo que pasa Con este nuevo Director técnico que tienen Que viene del Atlanta United Esta es la nueva jersey De la selección mexicana Un negro Por favor háganla en verde Creo que me gustaría verla También en verde Hay jerseys que me emocionan Y que las compro Esa yo no la compraría Hay algo que nomás No termina de convencer De noticias de fútbol Así que hoy nos vamos Con noticias que vienen Desde Monterrey Quiero abrirme un poquito Con ustedes Algo que nunca les he contado Es la primera vez Que hablo sobre esto Es la primera vez Que les cuento esto Pero hoy se cumplen Nueve años De una chingadera Que sucedió Aquí en Monterrey En el TEC de Monterrey Mataron a dos estudiantes Jorge y Javier Les voy a contar la historia El tecnológico de Monterrey Era Todavía lo es Pero era Un lugar en donde Tú podías ir a la biblioteca Y estudiar hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana Te podías quedar toda la noche Y amanecer en la biblioteca Para amanecer Y tomar tu examen Era una universidad Muy interesante Las puertas estaban abiertas Tú podías pasar Estaba chingón La verdad El TEC de Monterrey Era la universidad Yo estaba en segundo semestre De mi carrera De comunicación y medios digitales Yo era un cabrón De 18 años 19 años Y mientras yo estaba En el TEC de Monterrey 4 de la mañana En biblioteca Estábamos a punto De entrar en parciales Yo estaba en el TEC de Monterrey 4 de la mañana En biblioteca Se empiezan a escuchar Putos disparos cabrón Porque en el 2010 Había una guerra Contra el narco Que empezó Felipe Calderón Y fue una pendejada Porque no se logró Absolutamente nada Hubo una guerra Contra el narco Donde no se logró Puta verga Nada Día siguiente Nos vamos todos Culeados Día siguiente No mames Resulta que mataron A dos sicarios Y todos fue como Ok Mataron Mataron a dos sicarios Nada más Pinche guerra Contra el narco Que chingado Está pasando 24 horas después A mediodía De ese mismo día Pero en 24 horas después Sale la noticia No eran sicarios Eran estudiantes La primera noticia Que salió Era retiraron dos cuerpos Estaban llenos de Llenos de pistolas Con quien sabe cuantos Cargamentos Y chalecos antibalas Y tú decías Verga Mataron unos cabrones Que estaban listos Para venir a balancearnos A todos Tú decías Verga Acaban de matar A dos güeyes Que estaban armados Hasta los dientes Así lo mencionó El periódico Estaban armados Hasta los dientes Resulta que Los papás Empezaron a buscarlos Los militares Habían matado A dos personas Que no tenían armas Y les habían puesto armas No eran sicarios Eran sicarios Y ya Todos nos creímos Esa chingadera Esto fue con Felipe Calderón El día de hoy Nueve años después Secretaría de Gobernación Olga Cordero Acaba de hacer Como un evento En el TEC de Monterrey Para en frente de los papás Pedir perdón El gobierno Que no le tocaba Está pidiendo perdón Por alguna razón Pedir perdón Y decir que Ellos fueron inocentes Hasta el día de hoy Nadie ha tocado la cárcel Por el asesinato De estas dos personas Es algo terrible Y es una de las razones Por las cuales Perdóname Pero yo no puedo Votar por el pan No puedo Pinche Felipe Calderón Empezó esta puta guerra Contra el narco Y a la gente que se moría Se le llamaba Daño colateral Dos estudiantes Del TEC de Monterrey Que resulta que eran Creo que estudiantes de maestría Se murieron Asesinados por los militares Se les pusieron armas Se dijo que eran sicario Y todos nos creímos eso Después de eso En Monterrey La gente nunca podía creer Las noticias Mataron a dos sicarios En tal lugar Mataron a un sicario Capturaron a Todos estábamos de verga O sea Si mataste un sicario O mataste a un pinche Don nadie Le pusiste una pistola Y ya Perdió toda credibilidad Y hasta el día de hoy Yo veo noticias Mataron a cinco sicarios En tal colonia Mis huevos Cabrón A huevos Eran pinches inocentes Les pusiste pistolas Estuvo la verga Los militares No tienen puta credibilidad En este país Está ojete Y esa mierda No mames El pedo fue de Pudimos haber sido cualquiera De nosotros Daño colateral Puto Felipe Calderón Jamás pido perdón sobre eso Entonces por eso Es de que Pinche pan Vete a la verga Está cabrón Y eso fue exactamente Hace nueve años Todavía me acuerdo de eso El día siguiente La oficina de programas Internacionales Para irte de intercambio Estaba llena Había una fila Llena de gente Diciéndome Quiero a la verga De aquí El TEC El año siguiente No tuvo Estudiantes internacionales Y a Monterrey 2010 2011 2012 Fue una época muy fea Porque hubo una guerra Contra el narco Que no sirvió Para pura verga El gobernador Que teníamos Rodrigo Medina Cabrón del PRI Ni sus putas luces Se decía que el güey Estaba viviendo en Macalem Y es Si me preguntas ¿Por qué chingado Me inclino Hacia donde me inclino Cuando se trata de política Cabrón Yo lo viví en primera mano ¿Y con qué huevos Le vas a decir a alguien Que fue víctima O familiar De una víctima De una pendejada ¿Con qué huevos Le vas a decir Sí, pero creo que ahorita Es la mejor opción Votar por el PAN O por el PRI No me estás chingando Nada más O sea, indefendible Inaceptable Nueve años después Gobierno pidiendo perdón Se llamaban Jorge y Javier Hay un mural Recordando sus vidas Estaba enfrente del TEC Y ese mismo mural También Tanto curioso Lo borraron Estaba en blanco Durante las elecciones presidenciales Lo retiraron Y no es por accidente No es por remodelación Era durante las elecciones presidenciales Y ya Igual ganó el viejito Que tenemos ahorita Esperamos que Que todo sea para mejor Pero eso pasó Un 19 de marzo Día que nunca se va a olvidar Mataron a dos estudiantes del TEC Los mataron los militares Y luego les pusieron pistolas Y según eso Se estaba ganando la guerra Contra el narco Mis huevos, cabrón Oh, shit Nunca Nunca había dicho esto En un video Pero se cumplen nueve años Creo que ya es un evento Que está como bastante lejos Nunca había hablado De esta experiencia Pero sí Ahorita Monterrey está hermoso Si me preguntan Ahorita Monterrey está de huevos La seguridad supongo que está bien Se pueden mejorar dos, tres baches Pero ahí vamos Ahorita Monterrey Creo que es una ciudad muy bonita Si no está como hoy Que es un día frío Tenemos 45 grados Cerveza Sombreros Y estamos a gusto Nada más Eso sucedió Y se los quería compartir Con todos ustedes Para aliviar tantito Este pedo Nos vamos con la última sección Del video del día de hoy Que se llama La Netflix En donde Hablamos de películas y series No necesariamente Que sucedieron en Netflix Bueno Les tengo dos noticias La primera es Love, Death and Robots Netflix está probando Diferente orden De los capítulos Entonces cuando tú ves Love, Death and Robots Aparentemente tu experiencia Va a ser diferente a la mía Va a ser diferente a otra persona Para los que no saben La mencionamos el día de ayer Love, Death and Robots Es una serie Que son un montón de cortos Animados Y aparentemente Están probando Con diferentes cortos Mero enfrente Para ver Qué es lo que hace Que la gente Se quede viendo más seguido Yo ya me la aventé toda Está increíble Es como ver Un montón de videitos En YouTube Pero bien hechos Y ya Nada más Dato curioso Y algo muy interesante Netflix está cambiando El orden de los capítulos Dependiendo de cada Persona Próximamente El entretenimiento Va a ser únicamente Para ti Si te gustan Las historias de amor Nada que la película Para ti Termina de que se enamoraron Si te gusta comedia Para ti La película va a terminar Con un chiste Imagínate ese pedo O sea Eventualmente El entretenimiento Va a cambiar Para que a todos Les guste la misma película Pero todos vieron Una película diferente Imagínate ese pedo Se ve muy interesante Este es apenas El inicio de eso De ahí Damas y caballeros Vamos con los posters Que ya salieron De Once upon a time En Hollywood O Era si alguna vez En Hollywood Espero que no lo traduzcan A una loca fiesta Americana Hijos de puta Espero que no lo traduzcan mal Pero han salido Los posters De Once upon a time En Hollywood La novena película De Quentin Tarantino Y es tan Una como estrellita Un sello de calidad Que diga La película de Quentin Tarantino Que en el poster Dice La novena película De Quentin Tarantino Cuando es un movie De Quentin Tarantino Tu sabes que va a estar cabrona Va a estar llena de sangre Y drama Y esta aparentemente Esta basada en una historia real Decir Quentin Tarantino Tu sabes que es un check De que la película Va a estar increíble Acaban de salir los posters Y wey Brad Pitt Leonardo DiCaprio Y Margot Robbie Va a estar chingona Esta película Es un si o si La tienes que ver Y eso parece que sería todo por hoy Damas y caballeros Yo soy Jacobo Wong Y ahora estás informado La sección de comentarios Está aquí abajo No te pierda El botón de suscribirse Está aquí abajo Es gratis Y el botón de like También es totalmente gratis Si le quieres picar Estaría cool Y la sección de comentarios Está aquí abajo Voy a estar leyendo lo que opinas Hasta entonces Damas y caballeros Yo soy Jacobo Wong Y nos vemos el día mañana Con otro video Bye Hoy me salí de la rutina ¿Dónde voy? Vámonos de rumbo Es la que salga el sol No es nada planeado Pero que sea hoy Si no puedes venir Tú yo voy Me salí de la rutina ¿Dónde voy? Vámonos de rumbo